FITO GIRÓN Adolfo Girón y su madre cantante de ópera. Estudió en el colegio franco español. No fue un buen estudiante y se vio más afectado cuando le tocó escuchar al interrumpir unas caricaturas que estaba viendo que su madre había muerto. A finales de los 50 se fue a vivir a Cuernavaca y posteriormente se fue a vivir a Los Ángeles, California a estudiar. Allí es donde su vocación se destapa al tener grupos de rock and roll. En California formó el grupo Los Jaggers. En su regreso a México forma parte de varios grupos, entre ellos y el más importante Los Hooligans, convirtiéndose en uno de los pioneros de la música del rock and roll en México. Fue miembro del grupo Los Rolly Kings, con los que ganó el concurso de Radio 1000, cuyo premio fue grabar para RCA Víctor. Con Los Hooligans grabó el tema Juanita Banana. En 1971, en Siempre Domingo, lo lanzó como cantautor con el tema Dime la Verdad. Posteriormente también fue conductor de programas como Caras y Gestos, Alegría Musical, Fantástico Animal, La Carabina de Ambrosio, La Buena Vibra y Fiebre del 2, que fue el programa que lo llevaría a la fama. En su vida personal, lleva casi 40 años casado con su esposa Stephanie, quien fue modelo internacional y tienen cuatro hijos. El también cantante regresó con su familia a residir a la Ciudad de México para comenzar de nuevo su carrera y recuperar su lugar. Después de 20 años, está retirado de los reflectores. Esto por cuestiones de seguridad en México. Durante 17 años, se ha presentado como animador y cantante en eventos de cruceros, pero intenta regresar al mundo de la farándula. Además, tiene un proyecto de televisión titulado Girando con Girón, que pretende llevar a la pantalla chica. Ahí está. ¿Tú recuerdas a Cito Girón? ¿Tú lo recuerdas? Es momento de dejar un comentario. Suscríbete a este canal. Sígueme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. ¿Qué te parece si nos vemos el día de mañana para seguir platicando del mundo del espectáculo? Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.